Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 23 de febrero de 1848, se emite decreto que regula las horas de despacho en oficinas públicas. El presidente de Estado, Dr. Juan Lindo, prosiguiendo con su obra incansable de organización del país, emitió un decreto relativo a las horas de despacho en oficinas públicas y a la manera de asistir a ellas. Tan importante decreto vino a ser un complemento del emitido el 17 de febrero de ese mismo año, determinando el número de despachos y ministerios que tendría el gobierno. Contenía los cinco artículos. Las oficinas se abrirán a las 9 de la mañana y cerrarán a las 12 de la tarde. El archivero llevará un cuaderno en el que aparezcan con claridad los días en que falten los empleados del despacho de gobierno y en las demás oficinas el oficial primero llevará este apunte, con el cual darán cuenta mensualmente a la tesorería para la rebaja correspondiente. El empleado que concurra después de las 11 del día se le apuntará a la falta, exceptuándose de éste, como en el anterior artículo los que falten con licencia de su respectivo jefe. El ministro o ministro de despacho, los jefes de sección, los de renta y los jueces y demás autoridades concurrirán a las oficinas de FRAC o LEVITA, haciendo que sus dependientes asistan con decencia. En las oficinas no se admitirán otros escribantes bajo ningún pretexto que los señalados por la ley. Este fue un momento de Honduras en la historia.